que este chamaquito en las redes sociales me está agrediendo, me lanza un reto. Déjame, permíteme pasar, por favor. Ahora, ahora. Un montón de a uno, déjase de a uno, de a uno. Vamos, profesionales, ven. Mira esto. ¡Ninja! Ninja. Garza Junior. O como te llames. Ninja. ¡Ninja! Díjate, díjate bien, como nada más te conoce una gente, y al pirata Morgan todo mundo lo conoce. ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! Te voy a decir una cosa y que se te quede bien grabada. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, que no sabía si abortarte o tenerte... ¡Oye! ¿Qué pasa? Yo... ¡Oye! Yo ya era estrella de la lucha libre. ¡Qué malo eres! ¡Ay! ¡Ay, viejo! ¡Y! ¡No, no! ¡Ay, señor Chabana! Y hoy, este domingo 7, en la arena Coliseo de Monterrey, te voy a quitar ese campeonato de parejas, te voy a bajar los pantalones... ¡Ay, viejo mañazo! ¡Ay, viejo mañazo! ¡Ay, viejo mañazo! Te voy a dar tus nalgaditas para que vayas corriendo a tu casa y te metas bajo las enaguas de tu madre, llorando, porque allí, en el ring, sí te vas a enfrentar al mejor luchador del mundo. Y eso es lo que me gusta. Y fíjese, usted dice que no sabía si tenerme o no. Mire el bomboncito que salió. ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! ¡Sí, qué! ¡Me gustan los retos! ¡Me gusta que tengan pantalones! ¡Bien, bien! ¡Y en su tiempo! ¡Mi tío, que en paz descanse! ¡Se lo partió muchas veces! ¡Y ahora me toca a mí! ¡Dicen ustedes! ¡Y qué pena que en menos de un mes ya haya perdido su cabellera y ahora vaya a perder estos campeonatos! ¡Bravo, Lidia! ¡Buenos orgullos! Bueno, ¿qué trajiste a tu comadre o qué? ¿Y su novia le aplaudió? No, ¿por qué? Es ella. No, 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 permítame. Es ella. Esto es cosa de hombres. Antes que nada, el público se merece un respeto. Es correcto. Y no te pego porque yo no soy de esos luchadores. ¡Ay! Le duele más la mano a usted que el pecho a mí. Yo sí. ¿No te vayas a quebrar la mano? Chavana, si le vas a pegar, pégale como hombre, por favor. Pégale, pégale, pégale si le va a pegar. ¡Date la pesca, Lidia! Pégale si le va a pegar. No le digo, se va a lastimar, Chávez. Lo juicio está estagado. ¿Qué nos ha luchado? Este domingo, me dices, cuando te acabe de humillar, quiero que te calles porque no eres ni digno de hablar de Héctor Garza. Ese sí era luchador. Sí es. Sí. Y que en paz descanse, se lo repito, se la partió muchas veces. Y este domingo le toca a los juniors. Este domingo le voy a mostrar como usted quiera. Si quiere arras de lona, le lucho arras de lona. Si quiere rudo, le lucho rudo. Si quiere aéreo, le lucho aéreo como usted quiera. ¿Sabes por qué no te la parto ahorita? Yo también le lucho aéreo. Yo también le lucho aéreo. ¿Sabes por qué no te la parto ahorita? Porque yo soy luchador profesional. Sí, silencio. Porque soy luchador profesional y no estoy acostumbrado como los luchadores locales que luchas aquí. Nosotros somos profesionales y eso te lo vamos a demostrar el domingo. Y me gusta que respetes también. Y así como tú eres junior, yo soy junior y ese domingo le vas a dar. Hoy bien. Hoy bien. Aquí en Monterrey hay varias leyendas de la lucha libre. Que están en empresas, que hay muchas empresas aquí como LUM. Lucha Libre Unida tiene muchas estrellas de la lucha libre. ¿Qué es? Y tú no te he visto programado ni enfrentarte a ninguno de ellos. Ni tampoco que le ganes. Nada más te enfrentas a los mediocres que presentan aquí como neurosis. Todos los idiotas de Conan B. Enfréntate a verdaderos luchadores. Por eso. Y este domingo se supone que voy contra verdaderos luchadores. Este domingo les voy a demostrar y voy a callar muchas bocas que soy luchador. Que llevo ocho años como luchador profesional. Y si no estoy con esa empresa es porque yo ya estoy en otro nivel. ¡Ándale! ¿Por qué no vino tu primo el día de hoy? ¿Por qué no quieres? No, ¿para qué lo quieres? ¿Qué iban a venir los dos? Yo solo. Mi primo ahorita está entrenando porque él sí entrena. Mira, qué bueno que ahí está eso de su primo. Quiero lanzar un reto aquí en su casa en Monterrey. Tuvo miedo de venir. ¡Claro! Porque le voy a quitar lo bocón. Quiero un reto con él después de lo que pase el domingo. Quiero un reto con él. Máscara contra máscara. ¡Guau! Mira. Todos somos guapos. Si tú la pierdes, ¿quién sabe? A lo mejor ahí se acaba tu carrera. ¡Ay, no, no! A lo mejor ahí se acaba tu carrera. ¡Ay, no, 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 no! Si tú pierdes, si tú pierdes tu máscara. ¡Ay, qué guapo estoy! A lo mejor ahí se acaba tu carrera. Nosotros nos vamos para arriba. ¡En humilde! Nosotros somos humildes, guapos y carismáticos. ¡Humilde, humilde! ¡Humilde! ¡Guapos, carismáticos! ¡Lucha aérea, muchachos! ¡Lucha aérea! ¡Lucha aérea! ¡Lucha aérea! Y que vean que aquí en Monterrey habemos luchadores buenos. Oiga, si te metes con los Morgan... ¡Luchadores buenos! Oiga, si te metes con los Morgan... ¿Con quién me meto? ¿Con quién? ¿Con ellos? Eso me gusta, chabana. Perdóneme, Morgan, perdóname, pero es que me dio un pechazo. Oiga, ¿a qué conocen más Arnulfo Jr. que ustedes? ¿Y este qué es? ¿El ninja tercero qué? No, no, tampoco me manden tan allá. No, espérate, espérate. Es que también tiene un Arnulfo. Pero no me manden tan así. ¡Ándale, ándale, ándale! Ninja tercero y este qué nombre también. No le falten el respeto a la lucha libre. Y eso es lo que yo quiero, que tú no le faltes el respeto a la lucha libre, el mejor luchador del mundo. Si el domingo vas a luchar, quiero que te presentes, porque hoy toda esta gente sabe que el pirata Morgan ya está aquí en Monterrey. Y el domingo voy a estar en Monterrey y no le vayas a hacer al rush que no vas a llegar tan bien, ¿eh? No, para nada. Aquí no se equivoque. No, para nada. Aquí no se equivoque. Un garza tiene pantalones y se presenta en la arena donde lo programan. Pues te lo van a bajar. Sea con quien sea. No, me voy a bajar los pantalones porque lucho en calzones. El domingo. Ahí te veo, chamaquito. Cuando quiera, ya sabes, el domingo los esperamos a todos en la arena Coliseo. Y decirles que hay una gran promoción en gradas, tres boletos por siempre. Nos esperamos en la arena Coliseo todos en punto de las cinco de la tarde.